Bueno, buen día a todos. No va a ser fácil remontar después de tantos técnicos y tantos conocedores de temas. Nosotros en la Cámara de Cooperativas, que es una federación que de acuerdo a las figuras que da el nuevo proyecto de ley, vendríamos a hacer una unión de cooperativas local. Mucho de lo que vamos a comentar viene de nuestras experiencias. Algunos de los que estamos en la Cámara tenemos más años en el movimiento cooperativo y otros de las cooperativas que nos conforman tienen más años de experiencia de vida, de vivencia fuerte. Entonces, lo que vamos a pedir, por ahí está unado a la cosa de la vida diaria. Lo que queremos es que o en el texto de la ley o en la reglamentación se tengan en cuenta estas consideraciones. cuando los asociados a las cooperativas, los cooperativistas que somos consejeros, nos comprometemos a tomar el cargo en el consejo, hacemos la tarea que nos vincula a la cooperativa y luego nos quedamos para hacer la tarea de consejeros. Cuando la cooperativa logra darse cuenta de las ventajas, del beneficio de estar en una unión, en un grupo, como lo llamemos, hay que sumarle un rato más. Al tiempo que le dedicamos a la cooperativa, a las negociaciones, a los vínculos y a todo, que se lo vamos restando al descanso y a la familia y a ir al club o a lo que nos guste hacer. Eso sería como para tenerlo en cuenta en el momento de reglamentarlo y que me parece bueno esta tipificación que da de uniones locales. No entiendo por qué toma en cuenta una división geográfica que tenemos por provincia, pero no tienen en cuenta lo que es la región. Nosotros, por ejemplo, acá en la región de Los Lagos, tenemos un montón de cosas que nos hacen afines a personas que vivimos en distintas provincias. Entonces, creo que por ahí se podría incorporar algo de esta cosa de la regionalización, aparte de formalizarnos en estructuras provinciales. De hecho, nosotros acá en la Patagonia tenemos las federaciones que superan muchas veces el objeto específico de su cooperativa o que superan la provincia en la que están ubicadas. Hay otro punto que también nos fue llamativo, dado que nosotros hacemos en la federación nuestra muchos proyectos para grupos precooperativos, que a las cooperativas de trabajo nos pone un monto de personas, un número cercano a los de 10 o más. No siempre lo que queremos hacer es rentable, mucho menos en los 3 o 4 o 5 primeros años de la empresa. Entonces, por ahí quedarnos en la cifra de 6, que hay una de las resoluciones, que es la resolución 750, que permite que conformemos cooperativas de 6 personas, que podemos, como dijo un disertante anterior, armar un pequeño consejo y tener la sindicatura, y trabajar, y si en el momento que esa empresa se fortalece, se pueden generar más fuentes de trabajo, ver a los medios de incorporar más gente y generar mayor fuente de trabajo en su lugar. Otra cosa que me parece que está buena en el proyecto y que habría que ponerla en la reglamentación de manera extensa o más contundente, es cuáles son las tareas que tenemos las federaciones. ¿Qué debemos hacer? Cuando nos juntamos decidimos armarnos y qué sé yo. Debemos acompañar a las cooperativas que se acercan en los trámites, debemos tener el accionar y el cuidado de salir a la comunidad y que está demostrando, como dice la ASI, nuestra identidad cooperativa. ¿Por qué somos empresas cooperativas y no somos empresas de capital? Si recordamos que las empresas de capital están sustentadas en un capital que es excedente de plata generado por el trabajo de otros. Nosotros lo que hacemos al conformarnos en las cooperativas es que nuestro capital, nuestro aporte, ese aporte del que hablaban hoy otros oradores, es el que nos permite darnos ese sentido de pertenencia y la diferencia con las otras empresas. Las federaciones deberían batir el bombo, no me salió otra palabra así para decirlo, darle al parche, y hacer más hincapié entre los vecinos comunes de por qué el compre cooperativo. No salir y decir compre cooperativo con la semana, el primer sábado de julio o qué sé yo, sino que darle como al parche más seguido, todos los días. Y otra cosa que me parece que es importante que marca, que no lo veo tan marcado yo, capaz que es que yo no lo... no lo logré interpretar, es que debemos estimular un poco a que los que estamos armando ese grupo, que aparte se hace un grupo social, un grupo que es re bueno, yo no sé si ustedes participan así en alguna federación, pero es tan bueno como cuando uno participa en el consejo de la cooperativa y termina lo laboral y ataja lo social, o que se festeja un cumpleaños, o que vamos a comer una pizza juntos, se suma la familia, es un ámbito de vivencia superador. Entonces lo que veo que juntando esas cosas deberíamos organizar por ahí para que las cooperativas que están en nuestro grupo compren juntas, digan, che, ¿qué tenemos que comprar? Ah, artículo de librería. Bueno, vamos, pidamos tres presupuestos, veamos qué compramos cada uno. Seguro vamos a acceder a un mejor servicio. No sé si a un mejor precio, pero si a un mejor servicio. Y nos vamos a insertar en la comunidad de manera diferente, porque nos vamos a mover en grupo. Contratar servicios. Todas las cooperativas por distintos motivos contratamos servicios de salud, servicios de seguro, vamos, negociamos, pedimos, que dale, que tenga una persona más, que bueno, se fue uno, porque nosotros en los Andes a veces hay algún año que no tenemos alumnos para hacer un curso de sexto y entonces hay un solo sexto. Entonces hay profesores que se bajan, vamos al seguro. No, bueno, pero son menos, le vamos a cobrar más. Si la federación hace esa negociación por todos, seguramente el diálogo va a tener como con arriba de un taco. O sea, juntos, si salimos a vender y a qué sé yo, vamos a acceder a mejores condiciones. ¿Quiénes son los que van a negociar las condiciones? Aquellos que deciden estar en el Consejo de Administración de la Federación. Van a salir y van a negociar. En vez de por uno, por varios. Otro punto que me parece que tienen que tener las federaciones bien estructurado son los servicios. Nosotros vamos y contratamos servicios, vamos a la cooperativa, contratamos un contador, no nos hace las auditorías trimestrales. Le pedimos, le decimos, no, porque tenés que mandarlo por internet, el mail, el balance, porque viste que ya lo cargaste ahí, nos mira como si fuéramos unos perdidos de otro planeta. Si la federación o la unión de cooperativas, que es local, que es más pequeña, tiene un cuerpo de asesores y dice, vamos a contratar un contador, convoquemos presentación de antecedentes, miramos los antecedentes, los currículos, los que les gusta, vemos. Y al que sale elegido le pedimos al INAE que lo abarque durante unos días y lo entrene. Y luego vuelve a nuestro lugar y nos va a dar a todas las cooperativas que estemos en esa unión y a otras que se van a ir acercando por los beneficios, porque cuando uno dice, ¿para qué voy? Me voy a hacer de River o de Boca o de no sé qué. Porque hacer se le genera satisfacciones, le genera o le resuelve algo. Si yo el domingo a la tarde voy a ver el partido con los muchachos, entonces la paso mejor que si lo miro solo. Bueno, esto es lo mismo, si vamos a la federación y la federación nos da una estructura de esos servicios unificados que tenemos ahí al contador, al abogado, al administrativo, ese contable que sabe, tengo gastos de combustible. Bueno, no los pongas con los gastos bancarios porque unos son de banco y nosotros sabemos gastar para tener mejor a la cooperativa, pero no a dónde va cada cosa. Y no sé si deberíamos saberlo, pero si estamos en la federación y la federación tiene al profesional que hace esa tarea para todos, el tesorero de nuestra cooperativa va a pasarla mejor, va a transitar mejor y va a poder tener el grupo de cooperativas de ese lugar mejores resultados, que son las ventas, las ventas que haga de lo que produzca. Bueno, lo otro, quería decir que respecto a las cooperativas de trabajo, y esto por ahí es una opinión personal porque yo soy en la Cámara la que redacta las asambleas constitutivas y los estatutos, a ver si se puede hacer algo de manera de que el INAE nos abarque, el INAE o el Estado, como sea, a las cooperativas que nacemos con las resoluciones 254 o 750, que nos abrace un poco más como abraza a las 3026. Otra cosa que quería decir en nombre de la Cámara está vinculada a lo impositivo, a todo eso que la gente dice, no, las cooperativas armadas bárbaras no pagan impuestos, bueno, pagamos. Posiblemente se pueda rever más cerca o más lejos en el tiempo lo que pagamos al fisco, pero entre tanto pedir que haya una información clara de qué parte de lo que las cooperativas de una provincia ponen en el fisco vuelve a la provincia en concepto de coparticipación. Para identificarlo, para que la autoridad de aplicación de la provincia, cualquiera sea el nivel que tenga, acompañada por las federaciones, se acerque y diga, bueno, este mes o en este pago de coparticipación a la provincia entró tanta plata. Esto es del sector cooperativo. Esto vamos a volcarlo al sector cooperativo para darle el uso que el sector cooperativo esté necesitando. Y decidir entre la autoridad de aplicación y las federaciones que haya, qué uso le damos. Y lo último es a título personal, porque yo no lo charlé con la gente de la Cámara, pero yo estoy en una cooperativa de servicios, que es la CEP, soy síndico suplente. Y fui delegada muchos años y estoy en una organización de defensa del consumidor. Y cuando fue el foro eléctrico hace unos años atrás, que íbamos a hablar al ente regulador y teníamos las charlas porque nos ponían multas, como así vienen los del DPA y nos ponen multas a las juntas vecinales que los vecinos pagamos y nos damos el agua, y cuando cometemos un error, un vecino hace una queja y eso es una multa. Yo creo que los entes reguladores deberían tener, y con un puesto vinculante, una persona o formada en la cuestión cooperativa y la cuestión asociativa, o que decidamos entre las cooperativas de la provincia quién es el cooperativista que va a ir a ocupar ese lugar. Y que cuando están por ponernos una multa o están por hacer una cosa que involucra a una cooperativa, no te dicen, pero en el ente regulador no lo dicen de mala fe, lo dicen porque están convencidos. No, dice, esos de la CEP, dice, esos tienen un montón de plata, mirá todo lo que tienen. Dice, esos que paguen. No le digo, los de la CEP no son esos solos. Entonces ese día en la reunión construimos el triángulo de la pirámide socioeconómica como nos reparten. Y yo le dije, los más numerosos de los accionistas o capitalistas, como vos llamás, de esta cooperativa, somos los vecinos, los vecinos de los barrios del sur, del norte y del este. Que tenemos que poner plata en algún momento para pagar la multa de un servicio que nos damos nosotros. Deja que, querés que paguemos la multa, que sea infraestructura, no plata repartida entre los que más consumen, y entonces vamos a hacer el esfuerzo como cooperativistas, vamos a tomar el dinero de la multa y vamos a mirar qué cosa de la estructura necesitamos hacer y la hacemos. Y ahí está la multa. Qué sé yo. Bueno, gracias. 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 Gracias.